Música No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero menos sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero menos sensación Sabor A que se la acuña con tang y rata es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su trasero Supongo ganarse la miración No son Entre los atores la simpatía pues el perdón Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no es su valor Y anden a bailar con sangre dorada No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no es una sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que no es una sensación Amor Al ejecutivo de este dramático Lo embrujó Moviendo el trasero un poquito a poco Lo conquistó Y así fue la estrella Más desacada dentro de John Falló No pude la escena Donde había llanto Pues no lloro No canto en la escena Donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor Y no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chapa delante No tiene talento pero es chapa delante Ay pero mira, mira, mira Pero que elegante Mira, mira, mira Pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante La 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 Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lo tiene el talento pero hecha pa'lante Lo tiene el talento pero hecha pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Y lo tiene el talento pero es muy buena moza Lo tiene el talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡La cumbia! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Punto, cuco! ¡Con sangre dorada! ¡Qué lindo es su cuco! Sabronza es su cuco Remocho y su fresito ¡Qué lindo es su cuco! Cuando te pones pantalón Y te toco por detrás Se me trata el corazón Y te quiero más y más y más y más Todo el caso de mirar Pero quisiera tocar Hasta lejos de malita Yo quiero una tocaita ¡Qué lindo es su cuco! Sabronza es su cuco Redolto y su fresito ¡Qué lindo es su cuco! ¡Qué lindo es su cuco! Cuando te pones pantalón Y te miro por detrás Se me trata el corazón Y te quiero más y 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 te quiero más y más y más y más Todo el caso de mirar Pero quisiera tocar Hasta lejos de malita Yo quiero más y 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 más Sabroso en su cucu, sabroso en su cucu, redondo en su cucu, me enloquece tu cucu, 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 ¡yepa! ¡Suscríbete al canal!